Unaf nace en 1988 como plataforma de asociaciones que trabajan en el ámbito familiar, desde diferentes aspectos como salud, educación, igualdad o interculturalidad, entre otros. Su proyecto Resolución de conflictos en el centro escolar ha sido escogido por los empleados de Banco Santander a través del programa Euros de tu nómina, para darles un impulso y que puedan seguir atendiendo esta demanda social. Pues es un proyecto súper bonito porque de lo que se trata es de mejorar la convivencia en centros escolares. Entonces lo que hacemos es dotar de herramientas a niños y niñas para que puedan resolver los conflictos desde el diálogo y desde la empatía. Que sean capaces de cuando tienen un conflicto que lo puedan gestionar hablando, buscando soluciones, viendo cómo entre unos y otros se pueden ayudar a buscar esas soluciones y que no sea simplemente muchas veces ese primer arranque que tienen de pegar, de insultar o de intentar resolver las cosas de una forma violenta. Unaf continuará educando a los niños, niñas y adolescentes para que sean capaces de resolver sus conflictos de manera positiva, desde la tolerancia, el respeto y la no violencia. Muchísimas gracias, que estáis ayudando a muchas familias y que realmente por los comentarios que hemos recibido lo están apreciando y lo están utilizando en distintas esferas. Así que muchas gracias. Pues lo primero agradecerles que hayan cogido este proyecto, decirles que nuestro objetivo es llegar a cuantos más niños mejor, que gracias a ellos hemos podido abarcar muchos más coles de los que podríamos hacerlo si no hubiéramos tenido esta oportunidad.